Por fin se nos hizo, por fin Irma, muchas gracias por recibirnos en tu casa, las hijas de la madre tierra, con todos tus hijos. Hay muchísimas gracias, no son todos, tengo dos grandes, grandes, grandes. ¿Cómo te describirías tú? Porque todo mundo tiene una imagen de Irma distinta, por lo general tienes imagen de canija. No, sí lo soy, pero solo en sus debidas momentos. ¿Y cómo más eres? Cuéntame. Soy, amo mucho a mis perros, amo mis cosas, me gustan las antigüedades, este, como me va saliendo soy. Eres alegre, te gusta cantar, te gusta oír música, lo primero que haces cuando te levantas, ¿qué es? Este, tocar el timbre para que me vengan a auxiliar. ¿Auxiliar de qué Irma? Pues ponerme las medias y de etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tú que te vistan y que te ayuden? ¿A ti te gusta vivir bien la vida? Pues no digamos bien porque hay muchas maneras de vivir bien o mal, ¿verdad? Pero por lo menos soy como Dina. Mira, yo por lo general me paro guanga, porque soy muy floja. Pero en esta... Saco la pancita, aflojo los hombros y es a gusto, ¿no? Tú cuando estabas chica, ¿qué era lo que soñabas hacer? ¿Qué querías hacer en tu vida? ¿Qué querías hacer? ¿Cuál era tu sueño? Nada. ¿Nada? ¿Cómo que no? Tú te fuiste a donde la vida te fuera llevando. A donde me fuera llevando, no busqué nada. ¿Qué tienes de especial que llegaste a ser Irma Serrano? Una señora con tanto nombre, tanta fama y tanta extravagancia, porque tu casa está, bueno, ahorita si nos permites vamos a ver unas cositas. Está impresionante tu casa. Bueno, esto es nada más la recámara. Imagínate. Este, pues no, yo creo no haber hecho nada, creo que es el destino de cada gente. ¿Cuál era tu truco con los hombres? Porque se dice que has tenido muchos amantes. ¿Quiénes fueron realmente tus amores, tus amantes? Más tres. ¿Quiénes? Fue Fernando Casalemán, el licenciado Díaz Ordaz y Alejo Peralta. O sea, todos los trapitos que te acuerdan que si Andrés García, que si no sé quién y quién. No, fueron ciertos, ninguno sé. ¿Y tu amor? ¿Sí te enamoraste alguna vez de alguien así cañón? Los tres. ¿Quién te dio tantos regalos? ¿Quién fue el más espléndido? Mira, los hombres inteligentes te dan el dinero, te lo depositan. Estamos hablando de amantes de muchos años, no estamos hablando de... ¿De un rato? De un rato, por queriditas, ¿no? Así es que todo lo heredé o la mitad de lo que tengo lo compré. ¿Crees en algo o le tienes miedo a alguien? No, en absoluto. ¿No? ¿Crees en Dios? Sí, naturalmente en un Dios diferente. ¿Cómo? Un Dios que es el bueno y es el malo. No puedo creer que vaya a existir un Todopoderoso que haga otro Todopoderoso, que es el mal, ¿no? Y entonces, pues, es una contradicción total. Tiene que ser uno solo el que da lo bueno y que da lo malo de la vida. ¿Tú si estás triste, a quién le hablas? ¿Necesitas un amigo? A nadie. ¿Qué haces? ¿Llora sola? Nunca en mi vida he llorado. Ay, no te creo, Irma. ¿No has llorado? ¿En serio? ¿Para qué me lo pregunto? ¿Por qué no lloras? Porque no, no se me pega. ¿Te aguantas o qué? ¿Qué dices? ¿Para qué lloro si no gana nada o qué? No, no, no. Se me hace una humillación ante mí misma llorar. Invítame a pecar. Afuera hay frío. Pero llorar a veces es desahogo. Pues tal vez para ustedes, para mí no. ¿Y cómo te desahogas tú? Quizá vencándome o pensando en una venganza. Irma, pero no dicen que eso es malo, que si tú le deseas mal a alguien, luego se te regresa. No se me ha regresado nunca nada. Pero no haces el mal por hacer el mal, por fregar. Jamás, jamás lo he hecho. Gratis, enemiga no soy. Me tiene antes que tratar de herir. Por ejemplo, últimamente lo único que me dolió fue cuando las mujeres mismas se burlaban del hecho de que yo quería ser madre y que se lograra él, el niño. ¿Y es en serio? ¿De verdad sí guardaste parte de tus ovarios, los óvulos y todo eso? Y están... Yo no he hecho mentiras. A ver, dime cómo está ese asunto, porque yo hice una entrevista. Es una mezcla loca. Así soy yo. Pero me nace al instante decir esto, hacer el otro o hacer el otro. ¿Por qué crees que me he estado dando tiempo para tomar una decisión? Por ejemplo, casarme. ¿Por qué no? A lo mejor me arrepiento a la hora y a la hora. Y salgo con mi bateotea de babas diciendo no, en el momento preciso. Pero es una mezcla de dos cosas, de hacer lo que tú quieres a la hora que se te dé la gana y también de algo de publicidad o no. Publicidad no la necesito. Como que sola. Que se te diga bien.